Voces del Sur, Psicología y Comunidad ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Amigos y amigas, muy buenas tardes, gracias José Luis Roque, frente a este micrófono, les saluda con todo respeto y cariño Y gracias a la licenciada Guadalupe Moreno, nuestra gerente aquí de la emisora Estamos emitiendo en vivo desde la Unicach FM, Radio Universitaria Usted puede encontrarnos por Facebook y también por YouTube Y le repito, los números que regularmente mencionamos en cada programa Los teléfonos en cabina, 961-618-6872 961-125-6658 Si usted desea enviarnos mensajes por texto o voz grabada Puede usted hacerlo al número de WhatsApp, 961-284-1398 Voy a repetirle, 961-284-1398 Y el día de hoy, por la tarde, también saludamos a nuestro compañero Mario Coctiño Productor de este programa Y a nuestra operadora estrella, Eloisa Aguilar, un beso Gracias Y la verdad que estoy muy emocionado, como todos los jueves Porque tenemos aquí en cabina a la doctora Daisy Jerez Jerez Ramírez, vamos a conocerla un poco en unos breves minutos Y vamos a tocar el tema de la mujer profesional en la postmodernidad Doctora, bienvenida Buenas tardes a todos y todas los que nos escuchan Es un agrado estar aquí en este espacio Y bueno, también gracias por la invitación Me gusta disculpar, pero aquí la cabina brilla De la presencia de nuestra invitada en esa tarde Y bueno, quiero comentarle también que el día de mañana se acerca Pues ya estamos a unas horas de celebrarse el día de las madres en México Y de verdad que deseamos que la pasen ustedes muy bien Pues en compañía de sus seres queridos Que reciba usted muchos abrazos, muchos besos, muchos parabienes Y sobre todo que hagamos un poco de conciencia con respecto al valor de la madre Porque no solamente se trata el 10 de mayo Sino se debe tratar de todos los días Ser justamente el darle el reconocimiento Pero no se trata únicamente de reconocerle el papel a la madre Sino también de apoyarla, de compartirle sus responsabilidades Y la verdad que a algunas personas nos ha de costar un poquito Pero creo que nunca es tarde cuando la dicha es buena Yo miraba un meme hace reto donde estaba lavando una señora Y le decía, de manera absurda, grotesca diría yo Le pedía que no lavara los trastes Pensó la señora que la persona que estaba firmando le iba a lavar Le dice, no, lo lavas mañana Digo, un poco grosero el asunto Pero habemos personas de ese tipo La verdad que sí debemos compartir actividades con ella Y son las personas que no tienen sueldo Son las personas que son enfermeras, psicólogas, administradoras Son matemáticas, son maestras Bueno, son investigadoras incluso Y bueno, ¿qué le puedo decir? Así que desde este espacio, con todo respeto y cariño Un abrazo emotivo, con un beso en la mejilla correspondiente Repito, con todo respeto Y así que, bueno, pues tenemos en el estudio A nuestra invitada el día de hoy La doctora Daisy Ofelmina Jerez Ramírez Nos da mucho gusto que se encuentre con nosotros Pero vamos a invitarla, a invitarles a ustedes A que escuchen en qué consiste el programa de esta tarde Adelante Eloisa En la era postmoderna, la mujer profesional Enfrenta una serie de desafíos únicos Al desempeñar roles de investigadora En diversos campos académicos Si bien los avances de igualdad de género Han sido significativos en muchos aspectos de la sociedad Persisten obstáculos arraigados en la estructura patriarcal Y la violencia estructural que afectan su capacidad Para desarrollarse plenamente en el ámbito académico En este programa, exploraremos estos desafíos Y es posible surjan propuestas de medidas Para abordar de manera efectiva este problema A pesar de los avances en la igualdad de género La estructura patriarcal sigue siendo una fuerza dominante En muchas instituciones académicas Las mujeres investigadoras a menudo enfrentan Discriminación y sesgos de género En la asignación de recursos La promoción y reconocimiento de su trabajo La cultura académica En muchos casos sigue siendo masculinizada Lo que puede limitar las oportunidades de las mujeres Para avanzar en sus carreras La violencia estructural que se manifiesta De forma de acoso, discriminación y falta de apoyo institucional También representa un obstáculo significativo Para las mujeres investigadoras El acoso sexual El hostigamiento y la línea Y la exclusión de espacios de toma de decisiones Son solo algunas de las formas En que esta violencia afecta a las mujeres En el ámbito académico Además, las desigualdades sistémicas Como la brecha salarial de género Y la escasez de modelos a seguir femeninos En posiciones de liderazgo Perpetúan la marginación de las mujeres En la investigación A pesar de estos desafíos Las mujeres investigadoras Han demostrado una notable resistencia Y capacidad de superación Muchas han liderado movimientos Para denunciar el acoso y la discriminación Exigiendo cambios institucionales Para crear entornos más seguros y equitativos Además, las redes de apoyo Entre mujeres investigadoras Han sido fundamental Para proporcionar mentoría Recursos Y solidaridad En la lucha Para la igualdad de género En la academia Para abordar efectivamente estos desafíos Es necesario un enfoque multidimensional Que involucre a todas las partes Interesadas en la comunidad académica Esto incluye La implementación de políticas y programas Que promuevan la igualdad de género Y la diversidad en todos los niveles Desde la contratación y la promoción Hasta la distribución de recursos Y la representación En los órganos de gobierno Además, se deben desarrollar Mecanismos efectivos Para abordar el acoso Y la discriminación Así como para brindar apoyo Y recursos adicionales A las mujeres investigadoras En la posmodernidad La mujer profesional En el papel de investigadora Enfrenta desafíos significativos Derivados de la línea patriarcal Y la violencia estructural En la academia Sin embargo A través de la resistencia El empoderamiento Y la acción colectiva Las mujeres investigadoras Están lidereando El camino Hacia una academia Más inclusiva Equitativa Y justa Para todas las personas Independientemente De su género Voces del sur Voces del sur Bueno, pues ahí está La introducción de este tema Que vamos a abordar Hoy en la tarde Bueno, ya en esos instantes Junto con la doctora Deysi o Firmina Jerez Ramírez Y es que la verdad Pareciera que esta condición Patriarcal Todavía traviesa De manera institucional De manera económica De manera cultural En muchos aspectos Y la idea Y la idea acá Es ir Como generando Esta Manera De abrir estos espacios De reflexión De abrir estas líneas De análisis Que nos permita A nosotros Como radioescuchas Que nos permita A nosotros Como sociedad Que nos permita A nosotros Como ciudadanos Ir reflexionando Con respecto A nuestro comportamiento Con respecto A la relación Con nosotros Con respecto A nosotros mismos Incluso porque Si nos detenemos A reflexionar un poco Vamos a ver A descubrir Y ver Hasta en donde estamos Que es lo que hemos alcanzado O que es lo que no hemos hecho Para poder generar un cambio Y determinar Una mejor sociedad En la que vivimos todos Así que Usted se estará preguntando Ya a José Luis Roque Presenta a nuestra invitada Bueno, con mucho gusto Lo vamos a hacer Vamos a conocer un poco De la doctora Deysi o Firmina Jerez Ramírez Adelante Loisa Nuestra invitada de hoy La profesora Investigadora de tiempo completo Titular A Del Instituto de Investigación De Gestión de Riesgos Y Cambio Climático De la UNICACH Investigadora a nivel 1 Del Sistema Nacional De Investigadores de México Doctora en Ciencias Políticas Y Sociales De la Universidad Nacional Autónoma de México Con maestría En Trabajo Social Y Licenciatura en Trabajo Social Por la Universidad Industrial De Santander, Colombia Reconocida con el Premio De Investigación Serguei Moscovici 2019 A Mejor Tesis Internacional De Doctorado En Representaciones Sociales Cuenta con una estancia De investigación En la Pontificia Universidad Católica De Sa Paolo, Brasil Es miembro De la Asociación Mexicana De Ciencias Para el Desarrollo Regional Del Programa De Investigación De Cambio Climático De la UNAM En el año 2018 Fue invitada por el Jet Propulsion Laboratory De la NASA Para impartir una conferencia Sobre implicaciones sociológicas De la colonización de Marte Ha desarrollado en México Junto con un grupo de expertos La aplicación Ciesgo Aplicación web y móvil Para muestra en tiempo Real mapas digitales De las zonas de vulnerabilidad Y riesgo De una población Con base en encuestas Realizadas directamente A los pobladores Y utilizando dispositivos Móviles inteligentes Esta aplicación Usted la puede encontrar En www.cielgo.com Bienvenida al programa Doctora Daisy Ofelmina Jerez Ramírez Voces del Sur Bueno pues Tiene usted la admiradora Doctora Le envía saludos Nuestro amigo Carlos Ocaña Desde la subsede Motocintla Gracias Carlos Por sintonizar la frecuencia Y sobre todo Por escuchar Y estar conectado Con este programa A través de Facebook Gracias de verdad A usted Que nos permite llegar A través de Su aparato receptor Ya sea la radio Ya sea su teléfono celular También su computadora Si usted escucha La frecuencia Por Facebook Antes de Vamos a hacer Un piano Digo algo así breve Por el hecho de que En el marco El Día de las Madres Que se celebra El 10 de mayo Pues invitamos Este programa A una mujer destacada En diversos ámbitos En el ámbito estatal Nacional E internacional Y justamente En esta ocasión Se trata de la doctora Daisy O Fermina Jerez Ramírez De quien Conoceremos Bueno pues parte De su vida Y de manera personal Como ha alcanzado Sus objetivos Y pues estos En este mundo Pujante En este mundo Arbitrario a veces En este mundo De lucha constante Que es el nivel Profesional Pero antes de esto Doctora Que significa La maternidad Hace rato Citaba usted Fuera del aire A un autor Que refería Con respecto a la maternidad Y me llamó mucho la atención Quisiera repetirlo Por favor Sí Bueno Nuevamente Gracias por la invitación Un saludo a todas Y todos los radio oyentes Sí Precisamente Estábamos hablando De Simón de Uguá Que es un referente De la teoría feminista Y del movimiento feminista En el mundo Y en parte de su obra Plantea la idea De la maternidad Como una práctica Muy altruista Por el sacrificio Y el dolor Que conlleva Tener un hijo Una hija Y sin embargo Ese hijo Y esa hija Siempre va a estar Destinado A devolverse A la sociedad Nunca es de la madre Nunca es del padre Entonces Digamos que Sobre esa idea Se conceptualiza Esta autora La maternidad No y es que hablamos Justamente de esta parte Del patriarcado De la violencia En esta posmodernidad Y los roles Que la mujer De alguna manera Realiza En el ámbito social Pero también En el ámbito emocional En el ámbito De la familia Decían Algunos autores Como Freud Por ejemplo Que incluso La maternidad El momento En donde una mujer Da a luz Es violento Porque se desgarran Todos sus músculos Es doloroso Y creo que La doctora Daisy Lo acaba de resumir En pocas palabras Y ese es el valor Que debemos otorgarle Creo que A la mujer Yo lo decía En un principio El programa Que debemos de darle El valor que corresponde Porque justamente Pues entrega su vida Porque el dar a luz Pone en un hilo La vida y la muerte De la mujer De la mamá Que puede ser Primeriza O su segundo O tercer hijo Que tiene Pero Nunca pierde Esa Esa situación De tener El riesgo De su vida De manera constante Y sobre todo Es altruista Porque ¿Qué puede esperar De sus hijos? No son de su propiedad Así es Así es Bueno Yo lo hablo Desde la teoría No soy madre No sabría explicar Esa experiencia Pero sí Efectivamente Los hijos Y siempre se ha visto así En la mayoría De las culturas Sobre todo Desde la república Tenemos hijos Para la patria Y de alguna manera Eso es un legado Histórico Que nos ha quedado A todas las mujeres En nuestros países No tenemos hijos Para el bien social Para la sociedad No es nuestra propiedad ¿Qué significa Para la doctora Deysi Ofermina Jerez Ramírez La madre La mamá Bueno Un saludo Un saludo Un saludo Para la señora Delmira Ramírez Que seguro Nos está escuchando Desde Ucaramanga Colombia Es que Creo que Es necesario Contextualizarlo Desde la tradición Latinoamericana Los latinos La figura materna Muy vinculada También A la noción De la Virgen María A estas deidades Que nos Conmueve El corazón Y nos sentimos Tan cerca De ellas Pues la figura De la madre Es una figura Central Respecto A los cuidados Porque son roles De cuidado Roles de amor Roles de comprensión Un poco también Esta división De los roles En donde el padre Siempre ha sido El encargado De esto Llevar El sustento A la familia Que ahora No es tan marcado Porque también La mujer Ha tenido que salir Para apoyar Esta parte económica Pero digamos Que la mujer Desde la visión Y la tradición Latinoamericana Siempre ha sido El referente Del hogar Quien ha estado Al cuidado De sus hijos Y obviamente Eso se queda Como parte De tu ADN De la memoria Personal Y para mí Pues obviamente Digamos que la madre Es una figura Casi sagrada No se pierde No se pierde Esa relación Del ADN Porque a veces En términos De violencia En términos De discusiones En términos De desapego Tal vez Abrupto De ya no eres Mi hija O ya no eres Mi madre Aunque se diga Esta parte De dientes Para afuera El gen No se pierde Sigue siendo La hija de O la madre de No se va Y a veces Discúlpenme Lo que voy a decir Pero a veces Aunque los padres Se vayan Trasciendan A otro nivel A otra esfera Lo seguimos Teniendo nosotros En nuestro cuerpo Por su ADN Claro Y además Por su costumbre Sus formas de hablar Sus pensamientos Lo tenemos todo Aunque ya no los veamos Físicamente Por supuesto Doctora ¿Qué elementos ¿Qué sabidos Específicos Enfrentan Las mujeres En este caso Que son Profesionistas Y que Bueno Nos hermana Esta conexión Latinoamericana ¿No? Sí Bueno Precisamente También remitiéndome A esta cultura Latinoamericana Que ha sido Sí Se puede decir Una cultura machista En donde los roles De la mujer Eran muy marcados Hacia el hogar Y hacia el cuidado Pues afortunadamente Hace varias décadas Se ha dado Una apertura De la mujer Para Para El campo De capacitación Profesional En donde Yo he sido Heredera De esas Reivindicaciones Y transformaciones Que han dado Podríamos quedarnos Aquí mencionando Mujeres valiosas Históricas Que han abierto Este legado Para que Las nuevas generaciones Nos haya sido Más fácil Ingresar A este Mundo De la academia Y de la formación Pero todavía Se viven retos Y Es necesario Visibilizarlo Lo hablábamos Al inicio Del programa Estas violencias Estructurales Que todavía Se viven Que todavía Se experimentan Que aún Se manifiestan Pero que creo Que afortunadamente Y bueno Un ejemplo De ello Es su propio Discurso De la masculinidad Pero ya De construida Donde Los hombres Cada vez Son más conscientes De que Estas violencias Han existido Y que nos estamos Hermanando Y trabajando Juntos Para lograr Esto Superar Estos obstáculos Pero sí Todavía Hay una Un rezago Es importante Decirlo Respecto A las mujeres En Digamos En puestos De toma De decisiones Importantes A nivel Personal Pues ha sido Difícil Además de ser Mujer He sido Una mujer Migrante Salí Muy joven De Colombia A buscar Capacitarme En México En Brasil También he estado Y pues eso Conlleva También una serie De peligros Que Pues que los Afortunadamente No los experimenté Pero que sí Te genera Incertidumbre Como el hecho De estar sola Viajar sola Vivir sola Y aparte De El apego Emocional A tu familia Que un poco Tienes que Sacrificarlo Todas esas cuestiones Digamos que Marcan tu trayectoria De vida Pero te hacen También consciente De lo fuerte Que eres Y de la posibilidad De encontrar Redes de mujeres Esto Que están ahí Para apoyarte Esa ha sido Una experiencia Muy interesante Para mí Y luego Sobre todo Es esta parte Porque a pesar Que seamos Hermanos Latinoamericanos Existen procesos De adaptación Y de conocimiento De ¿Cómo ha vivido Usted esta experiencia? Bueno Lo puedo decir Sobre todo En el caso De México No he sentido Muy fuerte ¿Sabe? La El cambio Cultural Y Afortunadamente Mi experiencia Como migrante Ha sido Muy satisfactoria He encontrado Referentes Académicos Amistades Redes Les decía Que me han ayudado Mucho Me han abierto Las puertas Me han hecho Sentir en casa Entre esas La doctora Silvia Que ya Tuvo la oportunidad De tener una entrevista Con ella Ha sido una de las personas De las Saludo Por supuesto De las mujeres Que más me ha apoyado En esta etapa De ya como investigadora Y reflexiono Mucho Sobre eso ¿Sabe? Porque He estado Trabajando Con mujeres Migrantes Centroamericanas Sudamericanas Que no han entrado O siguen Un tránsito irregular Y me encantaría Que todas y todos Los migrantes Tuvieran la experiencia Que yo he tenido Dentro De la regularidad Dentro De la Amistad Dentro De las oportunidades Que se me han abierto Lo cual agradezco mucho Pero quisiera Que todos Y todas Los migrantes Tuvieran Esa misma Experiencia Desafortunadamente No lo han tenido Pero En el caso De México He encontrado Un país De puertas Abiertas Donde me han dado Todas las oportunidades Casi iguales A las de un nacional Esto nos llevaría A pensar Y a De alguna manera Preguntarnos Por ejemplo ¿Cómo han influido Las estructuras De poder patriarcal En el manejo Por ejemplo De los recursos Para proyectos De investigación Para otras Actividades Que usted realiza En términos Profesionales Pues Lo estoy hablando También Desde el conocimiento Que tengo De otras experiencias Si Pues es Es conocido Que La academia Ha sido Un Digamos Un nicho Apropiado Hace mucho tiempo Por Por lo masculino Por los hombres Sin embargo Hay que decirlo Si se ha abierto El espacio Y se han buscado Políticas Y estrategias Para que Esta visión De la mujer Desde la misma Ciencia Se haya incorporado Pero Sucede ¿No? Pasa En ocasiones Que Pues Los proyectos Siguen liderados Por los hombres O que tal vez En tu campo De especialización Los principales Referentes Académicos Son hombres Entonces Ha sido Toda Una Travesía Lograr Permear Estos Espacios Que si es Necesario Decirlo Para mi Ha sido Mucho Más Fácil Porque Este Movimiento De apertura De la mujer En la ciencia Viene desde Hace mucho Tiempo Entonces Es importante Reconocer El legado De las que Ya hicieron Para que Nosotras Nos sintiéramos Más Cómodas Existe Todavía Si Por supuesto Y es Necesario Trabajar En Generar Un Espacio Más Inclusivo Para las Próximas Mujeres Que quieran Entrar En la Academia ¿Cuáles Serían Las Oportunidades De este Reconocimiento A la Mujer Que hace Falta Retomar Por ejemplo El Reconocimiento Creo Que Sobre Todo El Tiempo El Disfrute De los Tiempos De la Mujer Siendo Profesional Y Estando En la Academia Y Por ejemplo Desde Mi Propia Postura Dejé Un Poco De Lado Mi Vida Personal No No Tuve Hijos No Me Casé Porque Me Concentré Mucho En La Parte Profesional Y Eso Es Algo Que Continuamente Lo Hablo Con Mis Colegas Porque Si Es Todo Un Reto Poder Esto Organizar Y Articular Los Tiempos Como Académica Los Tiempos Para Investigación Los Tiempos Como Madre Los Tiempos Como Cuidadora Y Digamos Que Hay Algunas Mujeres Que Hemos Evadido Esos Roles O Esos Trabajos Adicionales Por Concentrarnos En Una Sola Dimensión Que Ojo No Quiero Decir Que Una Académica No Pueda Ser Madre Al Contrario Mi Reconocimiento Para Aquellas Mujeres Que Han Logrado Distribuir Su Tiempo De Manera Integral Pero Es Algo Que Todavía No Se Le Reconoce Profesionales Son Madres Y Tienen Roles De Doble O Triple Trabajo Responsabilidad Si 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 Usted Se Pone A Pensar Un Poco Querido Radio Escucha En Términos De Estos Aspectos Que Nos Refiere La Doctora Es El Hecho De Que Por E A 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 Cumplir Una Función De Cocinera O De Limpieza Del Hogar Sino También El Hecho De Ser Esposa De Ser Amiga De Ser Madre De Ser Cuidadora Cuando Los Hijos Se Enferman O Cuando Ella Se Enferma Y A veces En Términos Institucionales Porque Me Ha Tocado Ver En Términos Generales No Estoy Hablando Exclusivamente De Una Hace Falta Más Sensibilidad En Términos De Normas Y Términos De Leyes Laborales Así Es Porque La Mujer Tipifica Cuadruplica Sus Actividades Para Estar En Competencia Laboral Profesional Institucional Como Usted Lo Quiera Ver Con Este Género Masculino Con Esta Línea Patriarcal Que Nos Llevaría A Pensar Justamente En Esta Parte De De Como Desafiar Porque De Alguna Manera Es Discriminación Desde El Marco Legal Desde El Marco Institucional Desde El Marco De Normas Incluso De Las Rolación Entre Los Compañeros Como Trabajar Este Proceso De Discriminación Que Existe De Manera Si No Se Visibiliza Está Oculta Pero Existe Como Se Trabaja Bueno, lo que hablan del famoso techo de cristal, que no es muy visible para todos, que parece que ya se ha dado una equidad y hasta una igualdad entre géneros, pero que sigue existiendo ahí. Entonces, lo que hablábamos, cómo las mujeres han tenido roles adicionales, en ocasiones impuestos socialmente, que sí genera una carga para su crecimiento profesional y hasta para su crecimiento personal. Creo que el primer paso, y lo estamos haciendo aquí, es generar el debate. Es importante que no solamente las mujeres estemos hablando de esto, que sí tenemos que liderar estos procesos de cambio, pero incluir también espacios para que los hombres y sobre todo las autoridades competentes escuchen nuestra experiencia, nuestras peticiones y eso finalmente se traduzca en toma de decisiones. Por eso es tan importante también que la academia, la sociedad y el gobierno trabajen en conjunto, porque nosotros llevamos mucho tiempo, y nosotros hablo como grupo de investigación, como academia, llevamos mucho tiempo teorizando, conceptualizando, generando metodologías para entender estas realidades de disparidad entre géneros, Pero en ocasiones se queda ahí, solamente en productividad, pero bueno, el reto es cómo hacemos que estos diagnósticos se conviertan en una política, por ejemplo, una medida que sea entendida por las y los tomadores de decisiones, que finalmente terminen favoreciendo a la sociedad. Entonces creo que lo principal es este trabajo en conjunto entre todas y todos los interesados. Aquí sería entonces el llamado a quienes toman las decisiones, en este caso pues ya viene un cambio de administración gubernamental, ojalá escuchen el programa, Y retomen todas estas metodologías, todos estos estudios de los diferentes investigadores que hay en las distintas universidades de Chiapas, la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, las politécnicas, los centros de investigación públicos y privados, Y que se pueda rescatar todos esos ejercicios de investigación científica, de investigación social, que permiten y de alguna manera abrir otras posibilidades y otro entender, otros saberes para poderlo llevar a las políticas públicas. Así es, y sobre todo la voz de la mujer chiapaneca, con toda su experiencia, su historia, su trayectoria, sus vivencias, sus colectividades, es muy importante, es muy importante. Y además adicional también estas otras voces que nos están llegando por medio de las migrantes, que también ojalá se abriera un espacio para entender cuál ha sido, cuál es su trayectoria, cuál es su historia de vida, que seguro los chiapanecos, por ser también un estado histórico migrante, lo van a entender, ¿no? Entonces... Hay una, abrimos un, abro un paréntesis acá, con su permiso, doctora. Bueno, para quienes nos acaban de sintonizar, cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos, estamos platicando con la doctora Deicio Ofermina Jerez Ramírez, sobre el tema, la mujer profesional en la posmodernidad, y todos estos recovecos que tiene, y que este aspecto, y que a veces no aparece. Usted, ¿qué ha platicado con las mujeres migrantes? ¿Qué tipo de nivel escolar regularmente traen? ¿Son profesionistas? ¿Son jóvenes que se quedaron con sus estudios truncados? Bueno, sobre todo he trabajado con esta migración irregular, ¿no? Que han seguido estas trayectorias, estas nuevas rutas de las grandes caravanas migrantes, que han abierto nuevas rutas que antes no se veían, por ejemplo, aquellos que están llegando de Sudamérica, muchos asiáticos que también están entrando por Sudamérica para seguir la ruta del Darién y llegar hacia Estados Unidos, en donde México siempre ha sido un lugar de paso, pero ahora se está convirtiendo en un lugar de llegada, precisamente por la modificación de todas las políticas migratorias en el país vecino del norte. Y sobre todo he trabajado con población altamente vulnerable a nivel social, bajos niveles de escolaridad, precariedad, en ocasiones población rural, que terminó en las ciudades y pues la pobreza, ¿no? Se fue juntando en una ciudad en específico y eso lo llevó a tomar la decisión de emigrar por fuera de su país de origen. Entonces, sí, generalmente he trabajado con mujeres que traen una acumulación de vulnerabilidades desde su lugar de nacimiento. Por supuesto que también hay inmigrantes, mujeres migrantes con otras escolaridades, pero generalmente están en otro estatus de migratorio. Pero las que he tenido oportunidad de trabajar están relacionadas con estas vulnerabilidades estructurales. Y es importante decirlo, la migración es un proceso y es consecuencia de múltiples vulnerabilidades, ¿no? Podríamos estar hablando de lo social, de lo institucional, de lo criminal también. Sí, de lo laboral. De lo laboral. Incluso, por ejemplo, personas, mujeres migrantes, ¿en qué pueden encontrar trabajo? No más que en actividades, no sé, momentáneas, ¿no? Ventas de algún producto. O actividades domésticas. Convechos informales, ¿no? O actividades domésticas. O en el caso de los hombres, albañilería, por ejemplo, ¿no? Algo que sea muy breve. Hubo una política que manejó Carlos Morales Vasco, es que lo de contratar a migrantes para limpiar calles, ¿no? Una campaña de limpieza. Bueno, pero ya sería otro diálogo. Sí, claro. Volviendo a esa actividad que ustedes manejan como investigadores, ¿qué papel desempeñan las redes de apoyo de mujeres investigadoras? Que hace rato usted tocaba en el hecho de la superación y los desafíos relacionados justamente en la academia. Bueno, digamos que de forma modesta nuestra, digamos que nuestro apoyo, nuestra contribución ha sido sobre todo a nivel diagnóstico o de visibilizar estas complejidades, ¿no? La idea a partir de las redes de investigadoras en el país es lograr visibilizar estos temas que afectan no solamente a la mujer en la academia, sino a todas las mujeres, ¿no? Mexicanas y latinoamericanas. Y esa es una forma de contribución y también el debate que se genera en torno a, desafortunadamente en la academia no tenemos muchos recursos, sobre todo a nivel financiero, para poder trascender más allá a estas contribuciones diagnósticas, ¿no? Y de propuestas que de pronto se quedan ahí. Pero definitivamente es responsabilidad de las autoridades llevar a cabo estas modificaciones. Es en esa parte donde se habla de que no existe el reconocimiento institucional hacia todos esos trabajos que ustedes realizan. Sí, podríamos decirlo así, porque es que más que reconocimiento, lo que de pronto uno añora a partir de estos trabajos es que se dé algún cambio, que haya una contribución social para que no se quede solamente en la parte teórica, en un documento. Pero no hay estos, estos, yo siento que todavía falta fortalecer estos puentes entre la academia y las y los tomadores de decisiones, que finalmente es a quien tendría que llegar la información para que se haga algo. Entonces, por eso digo que el reconocimiento a nuestra labor sería un poco más humilde en el sentido de que solamente visibilizamos los problemas, problematiciamos la realidad, si se podría decir de alguna manera, pero no tenemos todavía las herramientas o los instrumentos para que esos diagnósticos lleven realmente a una transformación o a la solución del problema. ¿Qué estrategias, doctora? Están manejando ustedes como redes de mujeres al interactuar, al relacionarse con los hombres en términos de procesos de investigación. ¿Qué están manejando ustedes? ¿Cómo manejan estos elementos? Porque quiero pensar que hay disparidades, hay dificultades. Bueno, ya cuando se habla del campo como tal de estudio, sobre todo yo que soy de las ciencias sociales, sí ha existido un reclamo que afortunadamente ha sido oído respecto a la importancia de respetar nuestra visión de lo social desde la visión femenina, desde la visión de la académica. Porque es importante decirlo, en las ciencias sociales no se trabaja con realidades objetivas. Entonces, creemos que siempre una realidad interpretada va a tener una subjetividad por quien la interpreta. Entonces, esa es una de las, digamos, de las intenciones de la ciencia realizada por la mujer. Que nuestra forma de mirar las realidades estudiadas sea visibilizada y sea reconocida y sea atendida y sea respetada. Entonces, digamos que eso ha sido una de las principales tareas de que los hombres que trabajan en nuestros mismos campos reconozcan que puede cambiar la realidad si se mira a partir de la visión de la mujer. ¿Qué modelos femeninos ustedes manejan en esta parte ante la posición de liderazgo de la investigación científica? ¿Modelos femeninos? ¿Modelos femeninos referentes con relación a los hombres? Bueno, es que modelos femeninos muchos que puedes encontrar en tu realidad de estudio. La figura de la madre, la figura de la cuidadora, la figura de la trabajadora, la figura... Bueno, es que se puede interpretar de muchas formas. En esa parte donde regularmente cuando hay un grupo, hay lazos de interacción femenina, siempre hay mujeres que van destacando al frente, van abriendo brecha, se diría en el campo, ¿no? Hay mujeres que destacan. ¿Qué mujeres estarían destacando en este ámbito de la investigación científica en Chiapas y a nivel latinoamericano? Bueno, en Chiapas tenemos a la doctora Silvia, que creo que es referente, ¿no? Una mujer que se ha abierto... Saludo para ello, por respeto y cariño. Claro que sí, se ha abierto campo, no solamente en la academia, sino en la academia de las ciencias duras, que ha sido tan difícil, ¿no? Que la mujer pueda permear esto. Creo que es un referente importante. Y mira, hay muchas que tengo en la cabeza, pero de pronto ahorita, respecto al tema que estudio, que es gestión de riesgos y cambio climático, tengo muchos referentes, pero ahorita como que no se me viene alguien a la mente a nivel latinoamericano. Bueno, y me disculpan, a ver, no, ya, por supuesto, Clara de la Hoz, que es una colega colombiana que está trabajando en Francia, ella trabaja con migrantes climáticos y, bueno, muchas, la verdad. Muchas, muchas que están esto, impulsando este campo, ¿no? De alguna manera, ¿se maneja alguna mentoría, alguna estrategia para ayudar a mujeres investigadoras, neo-investigadoras, o investigadoras, novatas, están saliendo, están saliendo de la carrera? ¿Hay estrategias y mentorías por parte de ustedes para incluirlas al trabajo o han colaborado desde su posición como alumnos y participan en proyectos coautorales? ¿Cómo se maneja esto? Sí, claro que sí, bueno, a nivel personal, la mayoría de mis estudiantes de licenciatura y posgrado son mujeres. No que haya sido una estrategia de antemano, pero se dio así y lo agradezco bastante porque creo que eso ha ayudado a fortalecer también mi perspectiva, también feminista, en este caso. Y los semilleros de investigación son muy importantes, los que se han dado aquí a nivel institucional, de la Unicash, creo que es un primer paso para que tanto hombres como mujeres entren a esta interacción más desde lo académico, más desde la investigación, empiecen a enamorarse de un tema de investigación, empiecen a enamorarse de una teoría, de una metodología, y de ahí se impulsen procesos más profundos de formación, ¿no? Una maestría, un doctorado, un postdoctorado, creo que la mayoría de los que nos ha interesado este campo de la investigación hemos iniciado en los semilleros de investigación y es un proyecto fundamental y una estrategia fundamental que ojalá se siga reproduciendo más semilleros de investigación aquí en la Unicash. Volviendo al tema, doctora, vamos generando, ilvanando aquí este diálogo. En términos de conciliación laboral, ¿qué estrategias pudieran implementarse para apoyar a las mujeres investigadoras que tienen, por ejemplo, responsabilidades familiares? Porque hay investigadoras que tienen familia, que tienen otras responsabilidades. ¿Qué estrategias o qué conciliación con las autoridades han logrado, se ha alcanzado, si es que ha existido? Pues no, es que la verdad no quiero que quede como en el aire que he sido una pionera de estos procesos reivindicativos. De hecho, no soy experta ni siquiera en estudios de género como tal. Obviamente lo he incluido en mi tema de migración y de cambio climático y de gestión de riesgos. Pero lo que he escuchado e iniciativas que he apoyado tienen que ver con la posibilidad de, por ejemplo, tener más cerca a los hijos, al cuidado de los hijos, mientras están desarrollando su trabajo. Y creo que eso es una estrategia que se ha dado desde mucho tiempo, o se ha hablado mucho tiempo aquí en la universidad, pero aún no se ha concretizado, como las guarderías, ¿no? No solamente para académicas, sino también para todo el personal administrativo y todas las compañeras de la universidad. Esa podría ser una buena forma. Pero lo que les digo, desde la academia tenemos esta labor más de diagnóstico. Es muy poco lo que podemos hacer a nivel de intervención, porque no tenemos los recursos ni de poder ni de dinero. Entonces, por eso sigo insistiendo en la necesidad de que haya un diálogo horizontal entre todos los actores interesados, que va de la academia, las instituciones, las autoridades y, por supuesto, la sociedad civil, que finalmente es nuestro deber ser. Es un elemento que destaca y, de alguna manera, genera una línea hacia arriba, en el hecho de que sería interesante que no solamente en el ámbito de la mujer, en el ámbito de la autoridad, sino también en el cambio de la legislación, en el cambio de las normas, ¿no? Porque ahí se obligan a las autoridades, aunque vinieran otros representantes de esas autoridades, tendrían que cumplir con esa responsabilidad, porque si no, quedaría únicamente en aspecto demagógico. Así es. En falacia. En una mentira vil, llana y bueno. Pero se trata justamente de esta parte de la condición de ustedes como investigadoras y en esta relación de la estructura a la que, de alguna manera, se pertenece. Pero que también se debe de pensar en esta parte donde la mujer se convierte en vulnerable, y no solamente la mujer, sino también todos los trabajadores que pretenden tengan un sistema laboral, que dejan de ser humanos para convertirse en objetos. Así es. Y esos objetos únicamente deben estar trabajando como si fuera una máquina y produciendo lo que, para lo que se le paga, ¿no? Así es, así es. Pues sí, dicen que son las acumulaciones de nuestras tradiciones, ¿no? Lo judeocristiano nos llevó a la explotación de la naturaleza por el ser humano. Y el capitalismo nos llevó a la explotación del ser humano por el ser humano. El ser humano. Entonces, bueno, digamos que en la condición de trabajadores, sí, hay muchas vulnerabilidades que atacar. Pero aún más, si miramos estas vulnerabilidades diferenciadas por género, se hace más evidente, ¿no? Una mujer, aparte mujer pobre, mujer indígena, mujer sin educación, todas esas, digamos, vulnerabilidades acumuladas, hacen aún más vulnerable a un porcentaje o un grupo específico. Y las mujeres es parte de ese grupo específico, que son esto, no minorías en cantidad, sino que no han sido reivindicadas desde lo legislativo, ¿no? Y todavía no se visibiliza profundamente sus problemáticas. Entonces, sí, si hablamos de una base, los trabajadores, creo que en nuestros países latinoamericanos hay mucho que hacer en el trabajo sindicalista, en el trabajo de relación obrero-patrón. Pero aún más si empezamos a buscar sectores, ¿no? Grupos. Entonces, las mujeres están dentro de esa población vulnerable porque a veces les es muy difícil poder empatar sus labores y su remuneración, que les alcance la remuneración para también darle una buena calidad de vida a su familia. Y calidad de vida no solamente monetaria, sino a nivel de presencialidad, de apoyo, de todos los roles que les conlleva ser madre de familia. Y aquí agregaríamos esa parte de que con quien está cohabitando, conviviendo, tiene que tener ese reflejo de atención, de apoyo, para que esta mujer de la que estamos hablando imaginariamente pueda responder realmente ante sus sueños, ante sus expectativas y ante los requerimientos que le exige su investigación o lo que va requiriendo el trabajo. Así es, sí. Antes se hablaba mucho de los micromachismos, que ahora se cambió el concepto por machismos cotidianos, que en ocasiones no nos damos cuenta ni que somos víctimas y los hombres no se dan cuenta que lo están ejerciendo. Y dentro de esos machismos cotidianos, pues están sobre todo las relaciones de pareja, ¿no? A nivel familiar. Esta noción de es que yo ayudo en la casa, cuando en realidad no es ayuda, sino es un compromiso y una responsabilidad de ambos cabezas de familia, tanto hombres como mujeres, hijos e hijas. Entonces sí creo que ahí es un ámbito importante, ¿sabe? La parte del núcleo familiar, cómo puede cambiar. Pero obviamente sabemos que hay una serie de presiones que vienen de afuera, que lleva a que lo último que nos interesa en la familia es saber si estamos siendo machistas o no. También los hombres tienen una serie de presiones sociales, económicas, que en ocasiones este tipo de discusiones pues se queda por fuera la agenda familiar, porque hay otras preocupaciones más inmediatas. Por eso digo que cuando hablamos de estos temas es tan importante hablarlo desde lo más amplio, la integralidad, porque la idea no es buscar el culpable, sino buscar la forma en que ambos géneros puedan entrar en una conciliación, sino en un debate que finalmente nos lleve a reconocer aquello que estamos haciendo mal y las mujeres que nos permitan expresarnos. Claro, por supuesto. Y hay que reconocer ahí, yo le llamo a un autor, no recuerdo el nombre, decía que en términos de violencia el hombre puede ser violentado y la mujer también puede ser violentada por la mujer. La mujer por la mujer, la mujer por el hombre, bueno, hay un cruce ahí de ese aspecto. Estamos platicando con la doctora Deysio Felmina Jerez Ramírez en esta tarde, la verdad que celebramos y nos da mucho gusto tenerla con nosotros aquí en la emisora. Estamos en vivo. ¿Cómo se ve la doctora Deysio Jerez Ramírez en cinco años? Pues es que es muy complejo. Precisamente como he emigrado tanto y he estado cambiando mi trayectoria y mi plan de vida, nunca me he proyectado mucho tiempo hacia adelante. Espero estar, poder seguir colaborando con la Unicash. Es un espacio que me ha agradado a nivel de desarrollo profesional, desarrollo laboral. He tenido también colegas, amigos aquí en la universidad. Entonces, ojalá pueda, no sé si aquí, pero sí estar colaborando con la universidad. A nivel de crecimiento, seguir en mi crecimiento profesional, que esto, pues siempre lo he dicho, cuando tomé la decisión de sacrificar lo más importante que tengo en mi vida, que es mi familia, mis padres, mis hermanos, para irme a otro lugar. No lo que irse es sacrificar para quedarme a medias, ¿no? Entonces, para mí, mi trayectoria profesional es muy importante. Y bueno, a nivel personal, creo que vamos bien también, ¿no? Entonces, me proyecto así, sí, en colaboración todavía y en la academia, seguramente. Ver siempre al frente. Así es. Y mira, esto es como convertirse en estatua de sal, ¿no? Así es, sí, 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 así es. Bueno, son las cuatro de la tarde con cuarenta y nueve minutos. Nos quedan aproximadamente diez minutos para que podamos aprovechar y ir platicando con la doctora que hoy nos acompaña en esta tarde, la doctora Deysio Felmina Jerez Ramírez. Cerramos este espacio y brincamos al elemento importante que es el calor, las energías. Platíquenos un poco con respecto al trabajo que usted está realizando en términos de energías, por favor. Bueno, en realidad yo trabajo, estoy como investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigación y Gestión de Riesgos y Cambio Climático, pero lo trabajo desde las ciencias sociales. Entonces, el fenómeno en sí no es mi campo de investigación, sino los resultados de estos cambios a nivel del sistema, del sistema climático, en las sociedades y en grupos específicos. ¿Cómo ha impactado entonces estos elementos, doctora? Pues a nivel de la migración ha sido muy interesante y les digo que es un tema relativamente nuevo, por eso no se me viene a la cabeza referentes femeninos. Porque realmente el concepto de migración climática hasta hace 2019 se fue conceptualizado por la Organización Internacional para la Migración, porque ha sido muy difícil encontrar una relación directa entre el aumento de temperatura en el planeta con los procesos migratorios, entendiendo que los procesos migratorios son históricos. Entonces, digamos que sí se reconoce que las migraciones son resultado de múltiples factores, entre eso la vulnerabilidad, los diferentes tipos de vulnerabilidad institucional, estructural, criminal, también en nuestros países es muy común que la gente migre por conflicto interno, por narcotráfico, bueno, demás. Pero sí se ha logrado visibilizar que estos cambios en el sistema climático han intensificado esas disparidades entre hombres y mujeres, entre campesinos y pobladores de la ciudad, y eso ha llevado a que se detonen estas otras vulnerabilidades que finalmente la gente decide migrar. ¿Este proceso de migración ha sido porque son expulsados o porque de alguna manera huyen del lugar violento en este caso? Es una combinación realmente, por eso cuando hablo de la necesidad de que tanto hombres y mujeres entremos en este debate, es porque somos hijos de nuestras estructuras sociales, y las estructuras sociales del contemporáneo en nuestras regiones han sido violentas. Entonces, por supuesto, en el momento en que, por ejemplo, eres damnificado o afectado por un fenómeno climático, por un desastre hidrometeorológico extremo, y aparte de eso ya tenías una condición previa de pobreza, eso te lleva a buscar irte hacia otro lugar, que puede ser una decisión, entre comillas, propia, o puede ser también esto bajo amenaza, que se da mucho, sobre todo en Centroamérica, con estos grupos criminales que han generado mucho desplazamiento por violencia. Entonces, es una mezcla, es muy difícil encontrar una persona que atribuya su decisión de migración a una sola causa, más sobre todo lo que tiene que ver con el clima, pero que es muy importante, sí, porque recordemos que la migración, sobre todo de Centroamérica hacia Norteamérica, tenemos el famoso Corredor Seco, que es una franja de tierra que atraviesa casi todo Centroamérica, hasta el sur de México, en donde los procesos de esto, o los desastres por sequías extremas y por inundaciones, están, de alguna manera, fluctuando en periodos no muy cortos, no muy largos, perdón, y eso ha llevado a que la gente, pues, también sea vulnerable a estos desastres, y vinculado a todos los demás problemas, pues, finalmente terminan saliendo de sus territorios. Y todos esos elementos de peligro que se van presentando, riesgos en el transcurso del camino, porque no puede dejarse fuera. Sí, yo precisamente estoy, ahorita estamos, ojalá que se dé pronto, son ensayos sobre migración climática de Latinoamérica, que es un hermoso trabajo, que hemos empezado con varias académicas y académicos, no solamente de Latinoamérica, sino también de Estados Unidos, de Europa, que esperemos que pronto lo publiquen, la Universidad Internado de Colombia, Universidad Externado de Colombia, y que precisamente en este trabajo que yo presento, en este libro que también coordino, hablo de tres etapas, la salida, la trayectoria y la llegada, porque son momentos de una experiencia traumática. Sí, por supuesto. No ha hablado... Totalmente diferentes. Así es, así es. Traumática no ha hablado desde lo psicológico, porque no soy psicóloga, sino de lo sociológico, ¿no? Desde lo sociológico, todas las experiencias acumuladas que tienen las mujeres, porque estoy hablando de la feminización de la migración, desde que toman la decisión de salir, todo lo que pasa con ellas en la trayectoria y lo que se espera, la llegada, que muchas veces las expectativas de llegada no son lo que se espera en el momento en que lo hacen. No son lo que se pensaba originalmente y en el trayecto van modificándose. Sí, así es. ¿Qué elementos traumáticos se pueden presentar o usted ha encontrado en sus estudios, investigaciones a través de esta trayectoria de investigación? Experiencia de violencia. Bueno, iniciando, pues les digo, he trabajado con población femenina de alta vulnerabilidad desde su lugar de origen. Entonces, la pobreza, por ejemplo. He encontrado también muchas mujeres que tuvieron que irse porque le han asesinado una hija, un hijo. Entonces, la violencia los expulsa de su lugar. Ahí ya hay una serie de experiencias traumáticas para ellos y su núcleo familiar y la comunidad en la que viven. Además, aquellas que se van acumulando en el camino porque todas con las que he estado trabajando están en migración irregular. Entonces, no han viajado en un cómodo autobús o avión de una sola escala por mucho. Han tenido trayectorias muy largas en zonas que son inhóspitas, donde es un territorio de nadie. Y pues obviamente hay muchas experiencias muy fuertes de violencia hacia ellas que hemos estado registrando. Y bueno, no solamente de población de criminales, sino también autoridades, pobladores, bueno, son cuestiones muy, muy complejas, pero que sí, definitivamente les marca. No solamente como mujer o individuo, sino como colectivo. Y ellas ya lo reconocen y se apoyan entre ellas precisamente porque saben que son violencias y experiencias compartidas. Digo, pasando y profundizando un poco más esos elementos, no solamente de la presencia violenta de otros seres humanos hacia estas personas, sino también las mismas necesidades básicas como el dormir, el comer, el tomar agua. Esos elementos también lo tienen que recorrer y tienen que enfrentar la ausencia de todos esos aspectos. ¿Cómo lo van superando, doctora? Bueno, este término de feminización de la mujer se ha dado porque no quiere decir que antes la mujer no migraba, sino ahora, como nunca, está migrando las mujeres y en solitario. Y muchas veces con hijos, al cuidado de hijos. Y eso lo hace aún más complejo, porque no solamente tienen que estar pendientes de lo que ellas necesitan, que en ocasiones dicen que sale, pasa a segundo plano, sino del cuidado de los niños. Y en muchos casos se ha dado caída, muertes de infantes, también en esa trayectoria. Falta de alimento, por ejemplo, para bebés, que no pueden comer cualquier cosa. Entonces, esto, digamos que si además que son mujeres viajando solas, le adicionamos el cuidado de infantes o de adultos mayores, pues las necesidades aumentan y no siempre encuentran la manera de subsanar estas necesidades. Lo han hecho por medio, por ejemplo, de fundaciones, que afortunadamente hay presencia de muchas fundaciones en el trayecto que las pueden ayudar. También estrategias desde los gobiernos, que cabe decirlo. Sí, aquí en la parte sur se ha dado toda una estrategia a nivel de migración para darles por lo menos salvoconductos o certificados para que puedan moverse libres y puedan esto trabajar. Entonces, bueno, digamos que ha sido una combinación de estrategias para la supervivencia en lo que llegan a su lugar de destino. Digamos que esas partes en el trayecto de la primera etapa de salida, estos apoyos gubernamentales, institucionales, de asociaciones civiles, de organismos no gubernamentales, en pocas palabras, se convierte como una especie de oasis en el desierto. Sí, sí. Porque tienen que atravesar todo el desierto. Sí, así es, así es. Y bueno, aparte también estas estrategias lo hemos visto mucho, los que vivimos en estas ciudades que son de paso, a partir de limpiar vidrios, a partir de buscar monedas, a partir de buscar el apoyo de transeúntes, esa ha sido una manera también que ellos han tenido para lograr capitalizar un poco, capitalizarse un poco y tener un poquito, no, el sustento para unos kilómetros más adelante, que es como lo visibilicen. ¿Sería prudente hacer el llamado social a la sociedad civil, a la sociedad en general, de que cuando se vayan migrantes que estén limpiando cristal, apoyarlos de manera económica? Bueno, la verdad, no, 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 sí, no me atrevería, porque nuevamente estamos volviendo a las medidas asistencialistas. Creo que se apoyaría mucho más a la población migrante si desde los gobiernos, tanto de los países de llegada como los países de expulsión y tránsito, dejáramos de trabajar la migración como un problema de seguridad nacional y lo pasáramos al campo de los derechos humanos. Cambiaría absolutamente todo, ¿no? Y no recaería en los ciudadanos el tener que dar o tener que apoyarlo, ¿no? Porque ya se darían unas estrategias más, digamos, más certeras para, en un caso, evitar que migren en condiciones desfavorables o si migran, que puedan tener una experiencia de tránsito más factible. Y otro elemento importante que no quiero que se quede por fuera porque precisamente es lo que trabajo, cambio climático. El cambio climático y los efectos del cambio climático, los desastres, no solamente son, influyen en la salida, también tienen en el momento de la travesía el tema del clima, de las temperaturas, del tiempo, pues es algo que reconocen que es muy fuerte. El sol extremo, la lluvia, las inundaciones, porque tienen que atravesar en gran parte a pie. No, y ya viene, de hecho, la temporada de lluvia, los ciclones a veces se presentan y corren riesgo de estas personas. Así es, entonces, el tema de cambio climático y la gestión de riesgos todavía tienen que ser importantes en la agenda ciudadana y en la agenda de migración, que no se creería, pero pues sí, tiene la incidencia. Ojalá, ojalá. ¿Algo más que sea usted de agregar, doctora? No, bueno, más que agradecer el espacio. Cuando hablamos de género, espero no haber caído en ninguna imprecisión porque les digo, no soy especialista en el tema de género, pero creo que desde la vivencia como mujer, desde la academia, ya tenemos un discurso muy comprometido que la idea es, a partir de estos espacios, que nuevamente agradezco, se puedan divulgar y socializar con todas y todos los oyentes. Ojalá, bueno, pues todos los oyentes reciban un cordial saludo en esta tarde. Agradecemos infinitamente la presencia de nuestra invitada, la doctora Daisy Ofermina Jerez Ramírez. A todas las mamás que nos sintonizan y para las mamás de quienes nos sintonizan, deseamos que el día de mañana, pues viernes, tengan un día lleno de mucha alegría, bienestar, rodeados de todos sus seres queridos y de verdad, muchas felicidades, muchos besos y abrazos de parte de todo el equipo de aquí de Unicach, Radio Universidad. Gracias, doctora, por su presencia. Gracias, la doctora Lupita Moreno. Gracias, Mario Coctiño. Gracias, Luis Aguilar y doctores técnicos. Nos escuchamos y nos encontramos. Platicamos nuevamente con usted el próximo jueves en punto de las cuatro. Muchas gracias. Hasta la próxima. Voces del Sur, Psicología y Comunidad es una producción de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en coordinación con la XHUC. Ciencias Humanas y Comunidad